Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Ante todo, muchísimas gracias por estar ahí, si estáis viendo este vídeo, si os llega Y de eso trata el principio de este vídeo, por favor, revisad los vídeos anteriores A este vídeo en el canal, porque no, se están publicando y la verdad Vaya tela, telita tela con YouTube Así que disculpas si no os llegan los vídeos y pues bueno, entrar al canal dentro para ver los vídeos que voy subiendo durante el día O seguirnos en Twitter y tener activado Twitter las notificaciones de cada tweet o lo que sea, ¿no? Porque, pues bueno, se agradece Seguirnos en Telegram, también podéis aquí en la descripción todas las redes sociales para seguirnos Y lo dicho, atentos a esta noticia El lunes 20 de agosto, Nvidia presentará sus nuevas tarjetas gráficas Dentro aproximadamente de 48 horas Tenemos esta retransmisión especial que hará a las 6 de la tarde, horario peninsular Nvidia ha anunciado que se celebrará el evento GeForce Gaming Celebration El próximo lunes 20 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, horario peninsular español Igual, me animo, hago un directo y comentamos esto en primicia, ¿no? Si queréis, ¿no? Ya decídmelo en los comentarios Si estaríais ahí, ¿no? Se espera, si os interesa, claro Se espera que, atentos, Nvidia presente sus nuevos modelos GeForce GTX 2080 y 2070 El evento se podrá seguir a través de Twitch y las redes sociales oficiales de la empresa Tras semanas de rumores, sabemos que Nvidia y su nueva generación de tarjetas gráficas Presenterá la arquitectura Turing Algo que se vislumbraba en uno de los teasers Que ya sabéis que distribuyó la compañía hace unos días Y en la que en cómputos globales, la versión más avanzada, la de los 2080 Rondaría los 13 Teraflops de potencia Nada más y nada menos En términos brutos Una auténtica bestialidad Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, suscríbete con campanita Si no lo estás Si estás suscrito desde hace tiempo Pues revisa que la tienes activada Ya sabéis que hay un nuevo botón llamado Unirse para hacerse miembros del canal Cada vez somos más, ojito Tenéis ventajas especiales Y a nosotros nos permitís poder estar aquí 24 horas Para informaros del mundo de los videojuegos Así que es muy importante vuestro apoyo En términos económicos Así que nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!